Así es como esperaban a Sebastián Leyva el Cangri, han pasado 10 días desde ese martes 19 de febrero cuando le perdieron el rastro, comenzaron a buscarlo, lo encontraron desafortunadamente sin vida. Por eso la expectación, también la emoción, más que reencontrarse con su cuerpo, el poder despedirlo, darle un adiós. Hay que verlo como se merece, por favor un poquito de respeto. Estoy orgulloso de mi hermano porque todo el amor que nos entregan es lo que él cosechó. Lo fueron a buscar al aeropuerto internacional, 12.50, a esa hora llegó el cuerpo de Sebastián Leyva, salió de La Paz, pasó por Lima, luego a Santiago, una carroza lo esperaba, también toda su familia. Nosotros en estos días estuvimos más que nada haciendo trámite, agilizando el tema del traslado de Sebastián acá, se estaba aplazando para la próxima semana incluso. Están mucho más tranquilos, repatear el cuerpo era lo que buscaban, un primer paso, resta aclarar cómo Sebastián Leyva perdió la vida, intoxicación por sustancia desconocida e hipotermia, según la autopsia, no está del todo claro. Pero no es más que una hipótesis de tantas que se han hablado, nada concreto. Por ahora la policía busca un testigo clave, Sebastián Hermosilla su nombre, hoy prófugo, cumplía arresto domiciliario nocturno por estafa. El domicilio que señala dicha orden no es habido en el lugar y como tampoco es persona conocida por los vecinos. Fiscalía solicitaría una audiencia para pedir su prisión preventiva, continúan en su búsqueda, mientras que en Maipú, familia y amigos del cangre lo despiden con sus mejores recuerdos. Hoy día yo desperté con otro pensamiento, desperté más feliz porque llegaba a Sevilla. Toda la semana, no solamente a cortarse el pelo, sino que a tirar la talla con nosotros, a conversar, bueno, nos reíamos harto. De Maipú, su casa, su barrio, su familia a la bandera, ahí viven otros familiares, todo culminó en una iglesia en el bosque, ahí será el velorio, este fin de semana su funeral, la despedida definitiva para Sebastián Leyva o simplemente el cangre.